Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Amigos, la selección mexicana es uno de los grandes favoritos para llevarse el tricolor Como sabemos es el vingente campeón del certamen Y es que amigos, la selección mexicana desea volver a conquistar el título Para quitarse la espina de la derrota ante Estados Unidos en la final de la CONCACAF Champions League Amigos, en este partido la selección mexicana contará con las ausencias de Memo Choa Que como ya sabemos fue convocado para los Juegos Olímpicos y también de Andrés Guardado El principito sufre de una lesión y bueno, no lo veremos el día de hoy Pero amigos, sin embargo, destaca la participación del naturalizado Rogelio Funes Mori Quien anotó en su debut ante Nigeria Y sin duda amigos, el día de hoy la selección mexicana buscará iniciar con el pie derecho Y bueno amigos, el partido entre México y Tringa y Tobago Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de TUDN En este caso será el canal 5, también va por la señal de Azteca Deportes Por el canal 7 y dará inicio a las 8pm hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo en la página o en la aplicación de TUDN y de Azteca Deportes Ahí lo estarán pasando totalmente en vivo Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like Y nos vemos para un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!